¿Qué hay? ¡Ay, no! Bueno, y otra vez esta es la última selección de nosotros. La palabra de gracias fue a los chicanos aquí un ratito. Departense amigos los chicanos, que se hayan divertido un ratito con nosotros, que adelante sigan las nuevas operaciones, ¿ok? A lo que hice, del silencio de la noche. Yo quiero que el silencio de la noche no se vuelva. Yo quiero que el silencio de la noche no se vuelva. Yo quiero que el silencio de la noche no se vuelva. Yo quiero que el silencio de la noche no se vuelva. Yo quiero que el silencio de la noche no se vuelva. Yo quiero que el silencio de la noche no se vuelva. Yo quiero que el silencio de la noche no se vuelva. Yo quiero que el silencio de la noche no se vuelva. ¡Viva, negro! ¡Viva, negro! ¡Viva, negro! ¡Por favor, mi amor! ¡Viva, negro! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!